Guamuchil, Sinaloa, acompañada de sus familiares y amigos más allegados Jessica Monnier celebró un año más de vida lleno de energía y alegría, pues los invitados se encargaron de que este fuera inolvidable. La mamá e hija de la festejada, fotografía, cortesía la celebración se llevó a cabo en el restaurante Pecados, donde los invitados disfrutaron de los diferentes platillos y bebidas del lugar. Jessica Monnier se mostró muy contenta en todo momento durante el festejo de sus tres décadas de vida. Los invitados al festejo le brindaron grandes muestras de amor fraternal y le hicieron entrega de bonitos regalos, así como un pastel para deleitarse el paladar. Alejandra Samano, Jessica Monnier, Celia Santillanes, Gabriela Valencia y Magalí Gaitán, fotografía, cortesía su mamá Beatriz Acosta, su hija Ivana Monnier y demás compañeros de maestría que se encuentra estudiándola acompañaron en ese día tan especial en su vida. Jessica Monnier posó para la foto del recuerdo con su bella hija Ivana Monnier, fotografía, cortesía en esta nota, guamuchil cumpleaños festejo familiares amigos.